Hola amigos de práctico y sencillo mi nombre es Luz Dari Méndez Cruz hoy les voy a enseñar a elaborar centro de mesa para matrimonio aquí están los materiales bueno hoy vamos a elaborar un centro de mesa que sirve para los matrimonios ustedes al igual si tienen alguna duda o algo lo dejo en mis páginas por instagram como flores motivos en facebook como flores y motivos ahí ustedes cualquier duda que tenga pueden entrar y mira vamos a utilizar las hortencias me encantan las hortencias para los matrimonios porque ahorita es está en furor son las temporadas de las hortencias recuerden que esta flor es muy delicada y tiene que estar bajo mucha agua porque si no se les va a agachar la flor este es un centrico de mesa con su oasis igual como ya les decía lo ponemos en un platoncito con agua que lo asis absorba el agua no lo vayamos a hundir porque si no se moja superficialmente cuando ya esté mojado lo sacamos y lo ponemos en nuestro centro de mesa acá no hay necesidad de follajes porque como la hortencia tiene su propio follaje entonces no es necesario ponemos nuestra flor aquí ya vamos a utilizar porque vamos a hacer que nos quede redondito vamos a poner la parte de arriba ustedes pueden jugar con la hortencia como quieran si quieren arriba si la quieren abajo la podemos utilizar de varias maneras yo la voy a utilizar voy a dejarla así como ubicadita así de estos cuatro bordes hitos porque porque acá en la mitad vamos a utilizar las calas miniatura estas son muy fáciles de utilizar no hay necesidad de de que estas si son de poquita agua no necesitan tanta agua porque si no su tallo se pudre estas si yo aconsejo muy poquita agua acá las podemos trabajar por conjuntos entonces aquí lo que hacemos es que vamos a poner dados por cada ladito para que se nos vea nuestro arreglito muy muy diferente a todos los que siempre se hace entonces hacemos poquitos de a dos y nos vamos a colocar junticos es importante que los cortemos los dos al tiempo porque para que queden al ponerlos que en igual de igual formita luego vamos a coger nuestras gérveras esta flor también es una flor muy delicada esta no necesita tanta agua sino solamente las punticas porque si no su tallo se nos daña muy fácilmente estas vienen con una mallita sino que yo se las quité previamente pero pues la mallita es como para que proteja de que no se vayan a maltratar de que no se vayan a caer porque vuelvo y les digo que el la flor es muy delicada y la cabeza es muy grande para el tallo tan pequeño que tiene entonces el pitillito lo que hace es que le sostiene su cabecita y no las deja caer entonces importante que ustedes no la dejen sin pitillo porque si la dejan sin pitillo lo más probable es que la flor se les vaya a caer aquí las empezamos a colocar al par con las hortencias luego que las tenemos así las ponemos también por dentro la jérvera también la podemos si ustedes por ejemplo yo utilicé decidí utilizar tonos rosados pero al igual ustedes pueden colocar si quieren solo blanco blanco aunque ahorita para las recepciones matrimonios bautizos y eso ya el blanco no se está utilizando tanto sino lo que uno hace es que mezcla las tonalidades los colores los mezcla uno para que se vea armonioso con la con lo que vayamos a hacer i me gusta que las flores queden con movimiento no que queden tiesas con eso así cuando uno las esté transportando de un lugar a otro no les va a pasar nada si se mueven un poquito o o si quedan diferentes porque por eso se hacen con movimiento para que no haya problema en el momento de llevarlo al lugar donde lo vayamos a transportar acabamos vuelvo y les digo vamos dando la vuelta para ir mirando donde hay espacios luego volvemos y utilizamos la gipsofilia que le va a dar ese toque elegante a nuestro centro de mesa vuelvo y les digo ustedes lo pueden utilizar para matrimonios para despedidas para primeras comuniones para cumpleaños ya lo que varía es las tonalidades que ustedes quieran utilizar para su para su evento las calas si es una flor también se maneja se encuentran varios colores entonces recomiendo siempre cuando utilicen estas flores que lo si lo hagan con tiempo para que pues no tenga ningún percance si ustedes quieren alguna tonalidad diferente o algo así la encuentren la encuentren con tiempo ustedes todo esto lo encuentran en floristería flores y motivos tenemos de todos los colores de hortensias de variedades nuestro servicio también es 24 horas ubicados en colina campestre es la única floristería a nivel nacional que trabaja 24 horas entonces ahí estamos siempre para ustedes el blanco si van viendo como va dándole esos toques a la hortensia y a las gérveras se va viendo nuestro arreglo para lo que lo vayamos a utilizar para el matrimonio para cumpleaños para lo que ustedes deseen y lo vamos a manejar es un arreglo sencillo no nos quita tiempo se la ora muy fácilmente lo único que necesitamos es tener los materiales y las flores que estén en su punto cuando son para recepciones y eso yo si recomiendo acá si recomiendo que las flores no estén en botón porque como son para un evento social pues necesitamos que las flores estén totalmente abiertas pues para que se alcancen a disfrutar en el evento que vayamos a hacer entonces en este estilo de arreglos siempre recomiendo que las flores estén en su punto que estén ya abiertas para que así se pueda lucir el arreglo por lo que el evento es de solo un día entonces acá si es recomendable que las flores estén ya maduritas también se puede utilizar para quinceañeras para por las tonalidades que utilizamos además que la hortensia es una flor que se deja trabajar súper lindo lo que lo vayamos a necesitar es una flor es una flor muy agradecida y vamos tapando con el blanquito los espacios que nos queden de pronto acá si nos toca estar muy pendientes porque como no utilizamos follajes ni nada de eso es fundamental que veamos los espacios así que estén de pronto sin florecita y ahí le agregamos su blanquito y así obtenemos un centro de mesa bien hermoso para esa ceremonia que vayamos a utilizar y quedemos súper bien con nuestros invitados práctico y sencillo y 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